Amigos como estan esperando que se encuentren muy pero muy bien Pues lo prometí desde una esta es la segunda parte Y es que ayer desafortunadamente no pude comentarles Porque pues estuve yo un poquito ocupadito haciendo cosas productivas no como la chepa Como ven ahora dice que el duranguense pues si el cantaria esa cancion de alfombra roja Que no pegaria En serio como se siente muy chingonetas la chepa Y piensa que su cancion pues esta por los cielos y todo y que ya esta pegando Y se siente hasta inspirado Pero pues ya saben sus mallatadas de closet En fin amigos no se los cuento yo que se los cuente la chepa Sean todos bienvenidos a un video mas El asadero Yo admiro mucho a los durangueses A todos los grupos durangueses De hecho Montes allí ellos son mis amigos El dueño su hijo y el cantante En varios grupos durangueses tengo amigos Y yo les digo con todo respeto lo que les voy a decir Si yo grabara el corrido de alfombra roja ahorita en duranguense A lo mejor no me funcionaria ¿Por qué? Porque el duranguense pegó bastante Pero lo que se quedó en el duranguense se quedó Siguen trabajando y que bueno Pero si yo saco algo en duranguense O le meto un tecladito Como las películas de Capulina De Tintán De Tuntún De todo eso No la gente me lo va a querer Entonces tengo que adaptarme al sonido De lo nuevo La novedad La chavalada La juventud es lo que quiere Entonces A eso voy a la estudia ahorita A darle con todo Eso hicimos Ese cambio En alfombra roja En En perfume de duche Y funcionó No wey Pues con esos amigos ¿Para qué quieren amigos? En verdad Es bien Bien este De hipócritas Quererte llamar su amigo Y decir Yo soy amigo Los conozco Y esto Pero mi canción no funcionaria con ellos Obviamente tienes derecho a expresarte Mi mayate de closet Pero tampoco tienes derecho a ofenderlos De esa manera No porque un tema de todos sus temas Te esté medio pegando Ya quieras llamar la atención de todos Y creerte un eduincaso Compararte incluso con canciones de Capulina Y decir No le puedo meter Canciones de las películas de Capulina Pues no wey ¿Cuándo vas a llegar a ese nivel? Méndigo chaparro Le dicen El medio metro El Fantasías Pinocho El Mafofadas 3000 Y el Mayate de closet ¿Cuándo vas a llegar a ese nivel? Ni en tu vida En tu perra vida Dice Grupo Firme ¿Por qué? Porque está a la moda señores Es lo que hay que adaptarnos Muchos grupos Como Conjunto Primavera Muchos grupos Como Los Temerarios Muchos grupos Como Famosísimos Que tienen su Tienen su trayectoria Y se respeta ¿Verdad? Ellos Ya se ganaron su Su público Ya se ganaron su feriecita Ya les fue bien ¿Verdad? Pero si hubiera un grupo Como ahorita ¿Quién te diría? Como a ver Vamos a Como un grupo Que Primavera Intocable O lo que sea Un grupo Que Que de pura chiripada Se adaptara Y sacara un corridito Así con charchetas O una canción con charchetas Algo Para acá Para estos lados Pudieran entrar Fuertísimos Porque eso está pegando Pero hay muchos grupos No voy a nombrar Nombres ahorita Hay muchos grupos Y no quiero tirarle Esta piedra a nadie Pero hay muchos grupos Que por su ego Que por su No sé cómo se le puede llamar No quieren meterse A esta onda de corridos No quieren meterse A esta onda de charchetas De trombones De tololoche No quieren Porque ellos ya hicieron lo suyo Y ellos no quieren cambiar Su estilo A ver cómo te explico Mi pedazo de bistec Mi pedazo de wey Mi pedazo de tupido Cómo te explico Que no por tú Ingresar a un género nuevo Pues los demás Tengan que hacer lo mismo Y vamos a ser realistas A ti no te queda En absoluto Ningún género Ningún género Y todavía Le andas ahí Rascando los huevos Buscando todo el pedo Cuando la verdad Es que no te queda Absolutamente nada Porque pues realmente Tu música es basura wey Si esto lo están haciendo De compartir tu música Los famosos Pues es porque es burla wey Es burla El perfume de Duchi De Duchi O sea Todo el mundo lo toma burla Pero te recuerdo Que pues los famosos Ellos sí son famosos Ellos sí tienen disquera Y ellos sí tienen temas Los cuales hemos coreado A todo mundo Así es que No te quieras hacer ahorita El bueno O el chingonetas Pinche mayate de clase Y ellos no quieren perder Su estilo Ni quieren darle Más fama A los que están Ahorita en el momento No sé por qué será Entonces Hay muchos grupos Que están Atrás en el olvido Que han sido famosos Y no llenan bastante Todavía Hay muchos grupos No sé quiénes son Pero hay muchos Si un grupo de esos Se adaptara Y saliera con Con este sonido nuevo De charchetas Tololoche Trombones Y todo eso Estoy seguro Que pudiera funcionar Hay que calarle No pierde nada Hay que hacerle La lucha No hay que Quedarse con ese Estamos en el ojo De toda la gente Y vamos a sacar Buenas rolas Buenos corridos Y les aseguro Que vamos a funcionar Y toda esa gente Que no creía en mí Toda esa gente Que se han burlado de mí Van a estar conmigo Apoyándome Porque así es este rollo Y yo voy a estar aquí Para perdonar a la gente Que me ha hecho mal Que ha hablado mal de mí Y que quieran estar a mi favor Vénganse para acá conmigo Ni madre De estar de huelepedos Ahí contigo Como tus hermanos Y aquellas dos muchachas Que las tienes De huelepedos Prefiero la verdad Quedarme en mi casita Y seguir Pues yo en lo mío Y tú en lo tuyo Ya que te recuerdo Que pues eres el payaso De redes sociales Mi querido mayate de closet ¿Cómo puedes pedirle A toda la gente Que trabaje contigo Que esté contigo En serio No te creas De verdad No te creas Tan importante Por eso es que la vida No te da Lo que tú deseas Porque tantito Te da éxito La vida Como que te cala El universo Dios la vida Como tú dices Te cala tantito Y de repente Pues ve que se te sube Tantito la caca A la cabeza Y ya no te manda Absolutamente nada Tu canción no va a pasar De ahí Mi querida Chepa Entonces no entiendo Por qué Te emocionas tanto Y que ya Y que Y que es Y que aquello Güey en serio No te la creas Tanto ¿Cómo no? Así tiene que ser ¿Para qué me voy a poner A pelear yo con la gente Que me ha tirado? Con la gente Que me ha cerrado puertas ¿Para qué? Voy a pelearme con medio mundo Se van a quedar sorprendidos Porque le vamos a soltar Ahora sí Con ganas Y con todo Y vamos a sacar Las mejores rolas Que se puedan Porque ahora estamos En el momento Y lo que yo quería Era que una canción Me funcionara Me funcionó la pizza Me funcionó la bicicleta La de contigo Hay dos, tres Corriditos El juntabotes Las enseñanzas Pero Un poco Pero como les digo Al que le toca Le toca Y aunque nos Critiquen Aunque se burlen de mí Aunque hagan lo que quieran hacer Con uno Aunque cierren puertas Si me toca Me va a tocar lo bueno Y si no No va a tocar Hagan lo que hagan Así es Así es este rollo Así es el mundo Así es la La ley de la atracción Así es la ley de la vida La ley del universo Y la ley de Dios también Así que les mando un abrazo Y al que le quede Todo lo que dije Pues que le quede A ti lo que te debería tocar Serán unos buenos chingadazos Mi querido mayate de closet Ya que Realmente eres bien alucinante Alucinas un buen Por esa canción Que está pegando Es que ya me pegó la pizza Es que nada Más bien como te repito Son burlas Incluso hasta de tus propios fans Pero bueno amigos Ustedes que opinan Recuerden que los de en los comentarios La verdad es que para mí Es muy importante Pues estarlos leyendo ahí En los comentarios Y morirme de la risa Ya saben que si les gustó el video No olviden regalarme Un maravilloso like Y recuerden que si eres nuevo Será un placer tenerte En la familia del asadero Suscríbete Y ya saben que Nos vemos diario Con videitos para todos ustedes Compartan este video señores Cuídense mucho Les mando un abrazote Y nos vemos próximamente En un video más El asadero